Estas plantas son las mismas que vimos antes. La Scarcha actuará rápido en su veneno. Bien hecho. ¡Suscríbete al canal! Cuidado, son fuegos fatuos. Poderosas manifestaciones de magia rúnicas. Podré volver a ver este lugar como mi hogar, después de todo lo que ocurrió. ¡Suscríbete al canal! Muy distinto de las capas de nieve que solía ver en Midgard. La migración oriental es justo como la recordaba. Al menos el reino no cayó en manos de predadores y usurpadores. Creo que aún hay algo por lo que luchar aquí. Algo que defender, más allá del daño que se hizo. Supongo que eso también va para Freyr. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Nao! ¿Realmente eres tú? ¿Al fin volviste con nosotros? Sí. ¿Celebremos? ¿Reclamarás el trono? ¿No? ¿Reconstruiremos todo? Tú y yo contra el mundo. ¿No? Como en los viejos tiempos. Yo no me quedaré. No lo entiendo. ¿Estás aquí? Tal vez juntos podamos recuperar lo que es nuestro. Acabo de recuperar lo que es mío. Todavía tengo trabajo que hacer. ¿Has visto lo que queda del reino, verdad? ¿Realmente te importamos tan poco? ¿Cuestionas mi lealtad? Bonaheim me dio la espalda a mí. ¿Todavía no puedes olvidar esa vieja pelea? Era mi deber salvar a la mayor cantidad de gente posible. Mi responsabilidad. Una que tú no tomaste en serio. Y por lo que parece, ahora tampoco. ¿Crees que todo es un juego? Sí. Perdimos todo por culpa de ese maniático al que llamabas esposo. La familia de ese hombre me prendió fuego. ¿Cómo querías que reaccionara? ¡Como mi hermano! ¡Como el niño que me apoyaba sin importar nada más! Y a quien siempre apoyé sin importar lo egoísta que fueran sus decisiones. Esperaba que me encontraras. Que sin importar el dolor o el enojo, no me abandonarías cuando más te necesitaba. Orilla, ¿qué pasa? Dime. Creí que estabas muerta. Tuve que vivir muchos siglos con esas últimas y horribles palabras que te dije. ¿Tienes idea de lo que es eso? ¿Saber que tu propio egoísmo lastimó a la persona que más te importa? Abandonarte. Freya. No sabes cuánto te lloré. De verdad te extrañé demasiado. Y yo a ti, Indy. Pero no me volveré a anclar a otro reino cuando al fin consiga mi libertad. Pero enviaré ayuda. Y yo volveré. Lo prometo. Este no ha sido tu hogar por mucho tiempo, ¿verdad? Haz lo que tengas que hacer. Bueno, bueno, suficiente. ¿No tienen algo más que mirar boquiabiertos a una familia haciendo escándalo? Vamos, ustedes. Tú no. Tengo que arreglar algunas cosas con tu... Segundo, esa magia de sello que vuelo en tu arco. Creo que me robaré la idea. ¿Qué tal si les doy algunos hechizos sónicos? ¿Es un trato? Muy bien. Tercero, si no se van a quedar aquí, cabe mencionar que Sindri y yo nos encontraremos manejando una pensión de mala muerte para dioses sin empleo. Si terminan de congelarse los traseros en Midgard, quizás vuelvan con el barbudo a visitar a su viejo amigo Tyr. Muy amable de tu parte, Brock. Creo que haré eso. Entonces estamos bien. Los veré en la casa, a menos que primero quieran que arregle algo. Bueno, hermano, ¿quieres conocer a los nuevos aliados o mejor nos vamos? ¿Crees que ese enorme tipo con el que viaja quiere ayudarme con algo? Quizás. De vez en cuando tiene ganas de ser útil. ¿Qué es? Sí, pasé mucho tiempo curioseando por el delta del río una vez que el ejército de Odín llegó al pueblo. Salí de ahí más rápido que un Tatzel Worm con un cohete en la cola. Tan rápido que se me olvidaron algunas cosas importantes. ¿Qué cosas importantes? Bueno, en realidad solo es una cosa. Un orbe. Agradecería si lo encontraran. ¿Qué es? Y si encuentran algunas piezas de mi bella armadura oxidada, las usaré para hacerles algo especial para ustedes. ¿Qué es el orbe? Solo tráiganla y me harán más feliz que una lombriz. No se les olvide buscar mi antigua armadura. Se las repararé gratis. ¿Qué tipo de orbe piensas que estamos buscando, hermano? No lo sé. Sin devoluciones. Recuerdo dónde buscaron acceso. Sígueme. Parece que ustedes dos se llevan bien desde que terminaron la misión. Espero que esta alianza se mantenga en pie después de todo. Creo que tenemos un enemigo en común. Kratos, puedes negar la inevitabilidad del Ragnarok, pero eres lo suficientemente inteligente como para notar que Odín es una amenaza, cualquiera sea el desafío. Hay más chances de sobrevivir si trabajamos juntos, ¿no? Sí. En cuanto a la propuesta de Brock, ¿te imaginas a dos ex-enemigos bajo el mismo techo? ¿No tendrían unas ganas incontrolables de ejecutar una terrible venganza? No sería contra ninguno de ustedes. Les doy mi palabra. No, no, no. Esta cerradura es distinta a otras que puedas conocer. Necesitarás un cincel encantado para abrirla. Brinda. Adelante. Ta-ya. Ya. Es un encantamiento. Lo pronunciaré. Su- Na. Los elfos del campamento de Freyr hablaron de una puerta hacia el Alphine. Nombraron un santuario sagrado de los elfos claros pasando los baldíos. ¿Un viaje a Alphine? Bueno, podemos decidirlo en la entrada. Llegaremos allí en este bote si logramos despejar esas enredaderas. ¿Recuerdas cómo hacerlo? Bueno, ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En su mejor momento, duerme en un armario de limpieza, pero se está acomodando. ¿Cómo lo encontraste? En gran parte porque Atreus descubrió cómo acceder a las profecías que los gigantes guardaban para los suyos. Nos enteramos después de que se presentaron Thor y Odín. ¿En tu casa? ¿Sigue en pie? Casi. Aunque parece que toda la violencia fue una distracción para que Odín pudiera tener una charla a solas con Atreus. ¿Odín estuvo a solas con tu hijo? ¿Te dijo de qué hablaron? Sí. Dijo que Odín lo invitó a Asgard para ayudarlo a encontrar respuestas. Las respuestas por las que se lanza hacia el destino. Eso es preocupante. Bueno, si estás listo para hablar con él, el acceso místico está allá adelante. Si no, tengo unos asuntos pendientes con los que podrías ayudarme. O podemos investigar el santuario de los elfos en el desierto de Alfheim. Mmm. Si quieres seguir explorando, tendremos que quitar ese tronco del río. Bien. Ahora podemos explorar el río y con suerte corregir viejos errores. ¿Cómo набesos? ¿Estas помощью propias contacts? No. No. ¿No. Pues no. No. ¡ablo Bueno. No. Amén. ¡Gracias!